¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 3. Seguramente igual que yo están contentísimos por iniciar una nueva clase de inglés para sexto grado. ¿Y saben por qué me emociona tanto? Porque como en todas las materias que estudiamos estamos formando dentro de nosotros un grupo increíblemente valioso de conocimientos. Es como si llenáramos una caja con temas interesantes, divertidos y curiosos que cuando menos lo imaginamos ya se acumularon en nuestra mente y nos convierten en personas cultas, además de que nos ayudan a tomar decisiones y a defender nuestras ideas. El inglés, por ejemplo, nos abre puertas que nos permitirán conocer a nuevas personas, nuevas formas de pensar y toda una cultura llena de experiencias geniales de las cuales podremos aprender muchísimo. Increíble, ¿no creen? Hoy nos acompaña el profesor Francisco Javier. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor. ¿Y ustedes ya prepararon sus materiales de trabajo? Muy bien, pues no se diga más. Vamos con nuestro amigo Ajo Listo e iniciamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola niños y niñas! ¡Bienvenidos a otra clase de inglés! Para iniciar la clase, le damos la bienvenida al maestro Francisco Javier Guzmán Herrera. ¡Maestro Frank! ¡Bienvenido! ¡Gracias Jenny! ¡Hola niños y niñas! ¿Están listos para la clase de hoy? Antes de comenzar, vamos a ver estas recomendaciones de cuidado. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, don Leopoldo! ¡Keep your distance! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no. ¡Keep your distance! O sea, hágase para allá. ¡Manteca a la distancia! No, pues así se entiendo. Sí, con todo gusto. Vámonos. ¡Así! El artista dice... ¡Eat healthy food! ¡Oh! ¡Tomato! ¡You say tomato! ¡Wear a mask if you need to leave home! ¡Wash your hands! Remember to keep in mind these recommendations and continue taking care of ourselves. Recuerden seguir estas recomendaciones y continuar cuidándonos todas y todos en casa. Muy bien, maestro. ¿Qué materiales necesitaremos hoy? Don't forget to bring a notebook, pencil, or a pen. No olviden traer su libreta, un lápiz o una pluma. How are you today, Jenny? ¿Cómo estás hoy, Jenny? I'm fine, teacher. Thank you. And you? Estoy bien, maestro. ¿Y tú? I'm very well. Thank you. Estoy muy bien. Gracias. Teacher, I need some help. I want to buy a blusa online and the store sent me that survey to my email to complete this process. Maestro, necesito ayuda. Quiero comprar una blusa en línea y de la tienda me mandaron este cuestionario a mi correo electrónico para completar el proceso. Sure, I can help you. Claro, puedo ayudarte. Veamos de qué se trata el cuestionario. Oh, thank you. Thank you, teacher. Gracias. Muchas gracias, maestro. Ok, show the questionary and we can review all the questions one by one. Muéstame el cuestionario y vamos revisando las preguntas una por una. And you, girls and boys, can you help us to check the questions? ¿Y ustedes, niñas y niños, pueden ayudarnos a revisar las preguntas también? Ok, what I can see is that all these questions are about your personal information. ¿Te parece si yo hago las preguntas una por una y tú las vas contestando? Ok, I will answer the questions, teacher. Ok, muy bien, yo respondo las preguntas, maestro. Ok, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Jennifer. Mi nombre es Jennifer. What is your last name? ¿Cuál es tu apellido? My last name is Ahaz. Mi apellido es Ahaz. Muy bien. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? My favorite color is blue. Mi color favorito es azul. Ok. La siguiente. What size would you like to buy? ¿Qué talla te gustaría comprar? Ah, that is a good question. Es una buena pregunta. I think small size. Yo creo que talla chica. Ok. When would you like to get your purchase? ¿Cuándo te gustaría recibir tu compra? I would like to get it tomorrow afternoon. Me gustaría recibir la mañana por la tarde. Very good, Jenny. We already finished. Muy bien, Jenny. Ya terminamos. It was easier than expected. Fue más fácil de lo que esperaba. Así es, Jenny. Teníamos toda la información a la mano y por eso se nos facilitó realizar este cuestionario. That's true. Eso es verdad. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos toda la información, maestro? Bueno, si no tenemos toda la información, tenemos que buscarla. Bueno, si no tenemos toda la información, tenemos que buscarla. Sometimes we need to research a little bit to fill in a questioner. A veces tenemos que investigar para completar un cuestionario. Para que nos quede más claro este tema, ¿te parece si vemos las siguientes preguntas y me ayudas diciendo si sería necesario buscar más información o conocemos la respuesta? Me encantaría hacerlo, maestro. Y ustedes, niñas y niños, traten de responder la pregunta con nosotros. Thank you very much, girls and boys. Muchas gracias, niñas y niños. Here we have the questions. Aquí tenemos las preguntas. What color is the sky? What is your favorite food? What is the capital of Veracruz? Do you like vegetables? Do you have any pets? What color is the sky? ¿Qué color es el cielo? Ese está muy fácil. The sky is blue. El cielo es azul. Good job. Buen trabajo. Ahora tenemos la siguiente pregunta. What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? That one is easy too. I know the answer and I don't need to look for any information. Eso también está muy fácil. Y claro que es la respuesta. No necesito buscar más información porque estoy muy segura de cuál es mi comida favorita. My favorite food is enchiladas verdes. Mi comida favorita son las enchiladas verdes. Excellent, Jenny. Excelente, Jenny. Next one. La siguiente. What is the capital of Veracruz? ¿Cuál es la capital de Veracruz? About this question... I think I know the answer but I would like to confirm it. De esta pregunta creo que sí sé la respuesta pero me gustaría confirmar. ¿Qué tal si me equivoco? Let me think. Déjame pensar un momento. I think the capital of Veracruz is Jalapa. Perfect, Jenny. Perfecto. The capital of Veracruz is Jalapa. La capital de Veracruz es Jalapa. I knew it but I want to be 100% sure about it. Lo sabía pero quería estar 100% segura, maestro. Very good, Jenny. Muy bien, Jenny. Y la siguiente pregunta. Do you like vegetables? That one is the easiest of all. Uy, esa es la más fácil. Yes, I do. Sí, sí me gustan las verduras. My favorite vegetable is carrot. Mi verdura favorita es la zanahoria. And the last one is... Y la última pregunta es... Do you have any pets? ¿Tienes alguna mascota? No, I don't have a pet. Great, Jenny. We didn't need to look for any information. Grandioso, Jenny. Parece que en ninguna de las preguntas necesitamos buscar más información. Es correcto, maestro. And your girls and boys, did you know all the answers? ¿Y ustedes, niñas y niños, supieron todas las respuestas? Estoy muy segura de que así fue. As I mentioned before, sometimes we need to get more information to fill in a questioner. Pero como te mencioné antes, algunas veces necesitamos obtener más información. Let's see this questioner. Vamos a ver este siguiente cuestionario. Sure, teacher. Claro que sí, maestro. Aquí tenemos el cuestionario. Here we have the questioner. What about reading the questions? ¿Te parece si revisamos las preguntas? Of course, teacher. Sí, maestro. Do you like pets? ¿Te gustan las mascotas? What do you need to think before getting a pet? ¿En qué necesitas pensar antes de adoptar una mascota? When is the right time to get a pet? ¿Cuándo es el momento adecuado para tener una mascota? What is it advisable to do first? ¿Qué es recomendable hacer primero? Now we know the questions. Do you think we can answer all of them without any information? Ya conocemos las preguntas. ¿Creen que podremos resolverlas sin información extra? ¿Qué es recomendable hacer primero? Revisemos una por una. Muy bien. La primera pregunta es ¿Te gustan las mascotas? Sí, sí me gustan las mascotas. Muy bien. No necesitamos ninguna información porque sabemos la respuesta. Aquí no necesitamos ninguna información adicional porque sabemos la respuesta. ¿Qué es lo que te gusta, chicas y chicas? ¿Te gustan las mascotas? ¿Y ustedes, niñas y niños, les gustan las mascotas? La segunda pregunta es ¿Qué necesitas considerar antes de tener una mascota? Yo creo que el tipo de mascota, pero la verdad no estoy segura. Ok, muy bien. Aquí sí necesitamos más información sobre el tema. And the following questions too, teacher. Look, creo que en las siguientes preguntas también, maestro. Mira. When is the right time to get a pet? ¿Cuándo es el momento correcto para tener una mascota? And the next one. What is it advisable to do first? Y la siguiente es ¿Qué es recomendable hacer primero? La verdad no sé muy bien qué responder a estas preguntas. You are right, Jenny. Tienes razón, Jenny. ¿Te parece si leemos la información para obtener las respuestas que necesitamos? I will read the information in English and you do it in Spanish. Yo leo la información en inglés y tú lo haces en español. Ok, teacher. Muy bien, maestro. Help me to read the information, girls and boys. Ayúdenme a leer la información, niños y niñas. Muy bien, comencemos. Consejos para escoger la mascota correcta. Are you thinking about getting a pet? Have you thought about the needs of the animal and everything that is involved in caring for it? ¿Estás pensando en tener una mascota? ¿Ya has pensado sobre las necesidades y todo lo que se necesita para su cuidado? Aquí encontrarás algunos consejos para escoger la mascota perfecta para ti. Las mascotas son una parte importante de nuestra vida, pero necesitamos pensar en las necesidades de nuestra futura mascota. Necesitará comida, protección y amor, pero también necesitará un lugar especial para vivir. Algunas veces necesitará atención de una veterinaria o veterinario y cuidados especiales. Estas son algunas cosas importantes que debes de tomar en cuenta antes de tener una mascota. Siempre es recomendable que visites a un amigo o amiga o algún familiar que tenga mascota para que veas de primera mano todo lo que una mascota requiere. Algunas mascotas son fáciles de cuidar, pero otras necesitan mucha más atención. Recuerda que las mascotas no son juguetes, por lo que necesitas ser lo suficientemente madura o maduro para atender y cuidar de tu animalito. Si ya pensaste sobre todas estas cosas y entiendes la gran responsabilidad que implica tener una mascota, entonces es el momento exacto para que la tengas. Buen trabajo, Jenny. Buen trabajo, Jenny. Ahora tenemos la información que necesitamos. Creo que ahora sí tenemos la información para contestar las preguntas. Buen trabajo, girls and boys. Buen trabajo, niñas y niños. Así es, maestro. Ahora sí podemos responder las preguntas. ¿Y ustedes, niñas y niños, también identificaron todas las respuestas? Let's answer the questions together. Contestemos las preguntas juntos. Ok. La pregunta es ¿Qué necesitas considerar antes de tener una mascota? Ahora sí ya sé la respuesta. Y es Pensar en las necesidades que tendrá nuestra mascota, como comida, cuidados especiales, etc. Excelente, Jenny. Excelente, Jenny. I will answer the next. Yo contesto lo siguiente. ¿Cuándo es el momento exacto para tener una mascota? La respuesta sería Cuando entiendas la gran responsabilidad de tener una mascota es el tiempo perfecto para tener una. Good. Bien. Maestro, y la última sería What is it advisable to the first? ¿Qué es recomendable hacer primero? It is always advisable to visit a friend or an extended family member who has a pet and see first hand what the care of a pet involves. Siempre es recomendable que visites a un amigo o amiga o algún familiar que tenga una mascota para que veas de primera mano todo lo que una mascota requiere. Very good, Jenny. Muy bien, Jenny. Ahora sí, ya tenemos todas las respuestas correctas. Thanks for your help, girls and boys. Gracias por su ayuda, niñas y niños. Ahora sí, ya me queda mucho más claro que para poder resolver un cuestionario a veces es necesario buscar más información sobre el tema y que en algunos otros casos la información ya la vamos a tener, ya sea porque conocemos del tema o porque es información que hemos aprendido mediante la práctica o la observación. Bueno, ahora me gustaría darles un cuestionario, girls and boys, para que puedan responderlo en casa. Quizás necesitas obtener extra información para responder algunas de las preguntas, pero estoy seguro que lo disfrutará. Lo disfrutará. ahora me gustaría dejarles un cuestionario, niñas y niños, para que lo resuelvan en casa. Quizás tengan que buscar información adicional para algunas respuestas, pero estoy seguro que van a disfrutar mucho la actividad. Ok, teacher, I like to answer questions. Muy bien, maestro, me gusta responder preguntas. Excelente, Jenny. Excelente, Jenny. Aquí tenemos las preguntas, y vamos a leerlas en inglés y en español para ser claros. Aquí tenemos las preguntas. Vamos a leerlas en inglés y en español para que nos quede más clara la actividad. Looking at this questionnaire, I realized that I'll need to look for some answers, but I also realized that all the questions are about my family, so they can give me the answers. Viendo el cuestionario, ya me di cuenta que voy a tener que buscar información para algunas respuestas, pero también me di cuenta que son preguntas sobre mi familia, así que ellos podrán darme las respuestas. Eso es totalmente cierto, Jenny. Por eso les comenté que disfrutarían la actividad, ya que es una actividad para toda la familia. Muy bien, maestro. Me gustaría intentar y ver si tengo todas las respuestas. Muy bien, Jenny. Bien. Entonces yo te hago las preguntas en inglés y en español y tú las respondes de igual manera, en inglés y en español. Muy bien, maestro. Ay, qué nervioso. Muy bien. The first question is What is your favorite color? La primera pregunta es ¿Cuál es tu color favorito? That is very easy. My favorite color is blue. Esa está muy fácil. Mi color favorito es azul. Good. Bien. La siguiente pregunta es What is your mother's favorite fruit? ¿Cuál es la fruta favorita de tu mamá? I'm not sure about that one. I need to ask my mother which her favorite fruit is. En esa no estoy muy segura, maestro. Creo que ahí sí necesito preguntarle a mi mamá cuál es su fruta favorita. And I'm not sure about the next one. Does your father like to play soccer? Y en la siguiente tampoco estoy del todo segura. ¿A tu papá le gusta jugar fútbol? Would you like to answer that question, teacher? ¿Le gustaría responder las siguientes preguntas, maestro? Sure, Ginny. Claro. Veamos. What is your brother or sister's favorite food? ¿Cuál es la comida favorita de tu hermano o hermana? La comida favorita de mi hermana es el pozole y la de mi hermano es la milanesa. And the next question is What does your family like to do together? Y la siguiente pregunta es ¿Qué le gusta a tu familia hacer juntos? A mi familia le gusta ver las películas todos juntos. Excelente, teacher. Excelente, maestro. My turn. Let's see if I have the answers. Ahora es mi turno. A ver si tengo las respuestas. What does your mother like to do on Sundays? ¿Qué le gusta a tu mamá hacer los domingos? She likes to rest on Sundays. Ella le gusta descansar los domingos. And the next question is What does your father like to eat? La siguiente pregunta es ¿Qué le gusta comer a tu papá? My father loves to eat tacos. A mi papá le encanta comer tacos. Y en las últimas dos preguntas no estoy segura, pero me encantaría preguntarle a mi familia esa información sobre ellas y ellos. Perfecto, Jenny. Perfecto, Jenny. I'm sure you, girls and boys, will find out a lot of interesting information when you answer this questionnaire. Estoy seguro que también ustedes, niñas y niños, descubrirán cosas muy interesantes sobre su familia al realizarles este cuestionario. Estoy segura que así será. Actividad extra. Ok, Jenny. What about a question about students that are watching Aprende en Casa? ¿Qué te parece si hacemos un cuestionario sobre las alumnas y los alumnos que nos están viendo? I like that idea, teacher. Me gusta la idea. A mí me gustaría saber qué es lo que más les gusta de las clases. Ok. Then the question would be What do you like the most about your classes? Ok. Entonces la pregunta sería ¿Qué es lo que más te gusta de nuestras clases? Y ahí me gustaría saber quién es su personaje favorito de las clases. Muy buena pregunta. Entonces la pregunta sería Who is your favorite character of Aprende en Casa? A mí me cae muy bien pues todos. Tom, Raulito, Alejandra y todos los demás compañeritos que nos acompañan en las clases. Es correcto, Jenny. ¿Qué otra pregunta te gustaría hacerle a nuestras alumnas y alumnos? También me gustaría saber ¿con quién practican su inglés? ¿Qué es lo que más formular a ver si estoy bien? Si no me corriges. Por supuesto. ¿Por qué consideras que es importante aprender inglés? Lo hiciste muy bien, Jenny. Pues creo que con esa pregunta terminamos la actividad. ¿Te parece? Me parece perfecto, maestro. Are you ready for the next activity? Oh, teacher. Sorry. Our time is up. But I had a lot of fun in this class. Maestro, se nos acabó el tiempo. Pero me divertí mucho en esta clase. Okay. It's nice to hear that. Me alegra mucho escuchar eso. Today we learn about questionnaires and that help us to review the WH questions and the possible answers we can give. Hoy aprendimos sobre cuestionarios y eso nos ayudó a repasar las palabras interrogativas y sus posibles respuestas. I will see you soon, girls and boys. Nos vemos en la siguiente clase. Thank you, teacher Frank. Class is over. Don't forget to share what you learn with your teacher. La clase terminó. No olviden compartir lo que aprendieron con su maestra o maestro. See you soon. See you, teacher. Bye, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Puedo hacerte una pregunta? de lengua extranjera inglés de tercer ciclo y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en la próxima. Llegamos al final de nuestra clase. ¿Les gustó? ¿A poco no es genial darse cuenta de que ya aprendieron un poco más del idioma? A veces nos desesperamos y queremos aprender todo de golpe, pero les aseguro que ese no es el camino. Hay que tener constancia, paciencia y sobre todo perseverancia. Paso a paso, tema tras tema, acumularemos conocimientos no solo del idioma inglés, sino de todos los temas que nos gusten y nos dan curiosidad. ¿Y saben cómo empezó todo? Con un pasito, con una primera clase, con una primera palabra aprendida. Así que síganle poniendo todas las ganas, no se van a arrepentir. Es hora de despedirnos, pero no se olviden que seguiremos aprendiendo juntos aquí, en Aprende en Casa 3. Pásenla muy bien. A continuación, matemáticas. Nos vemos. Hasta la próxima. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx. Aprende en Casa, $2. ¡Aprende en Casa! Valde en Casa.